Un saldo de dos personas lesionadas fue lo que dejó la volcadura de una camioneta registrada durante la mañana de este lunes en el bulevar Vito Alesio Robles, hasta donde se movilizaron autoridades y cuerpos de auxilio. El accidente ocurrió a las 9.50 horas y fue protagonizado por una Nissan NP300 en la que viajaban tres trabajadores desde la carretera antigua a Monclova. Se dio a conocer que al tomar una pronunciada curva a alta velocidad, el conductor, identificado como Eusebio González Ponce, de 40 años, perdió el control del volante, por lo que la unidad salió del camino y volcó. Los dos acompañantes del hombre resultaron con diversas lesiones tras lo anterior, por lo que se solicitó una ambulancia a través del sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron primeros auxilios a los heridos y posteriormente los trasladaron a un hospital privado. En tanto, el conductor fue asegurado por agentes de tránsito municipal para después ser remitido al Ministerio Público, mientras se determina su situación, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.